Si ya te suscribiste, dale click al botón de la campanita si quieres ver los videos antes que nadie, ya que YouTube lo desactivó para la mayoría de nosotros. Bienvenidos a mi canal, yo soy Fandom y estas son 10 curiosidades de FNAF High School. Esta es solo una parte más de muchas, así que si te gusta la serie tanto como a mí y quieres más videos como este, házmelo saber dejando tu poderoso like. Tenemos para rato, así que comencemos. Número 1 En el capítulo El nacimiento de los animatrónicos, los nombres que propuso Freddy eran Los cuatro fantásticos, los poderosos, los rechazados y los indomables. Curiosamente, a Bonnie fue el único al que le gustaron los dos últimos nombres. Número 2 Al final del episodio El Bonnie Oculto, Bonnie se sorroja varias veces y más adelante se confirmaría que lo que sintió en ese momento fue amor. Número 3 Chica deja por primera vez sorprendido a Bonnie en el capítulo El nacimiento de los animatrónicos. Número 4 Para el episodio El Bonnie Oculto, Edu Chan estuvo preguntando muchas cosas en sus redes sociales, como por ejemplo si creíamos que un guitarrista profesional tocaba sin o con la cinta de la guitarra, como también si preferíamos que tocara con el cabello suelto o sujetado. Número 5 Batalla de Sentimientos es el primer episodio que incluye un botón Shonen Eye, es decir, cualquiera que no le guste el amor entre personas del mismo género puede pulsar ese botón y pasar el video lleno directamente a las preguntas del episodio. Número 6 En este décimo episodio es el primero y único en el que Foxy no aparece. Número 7 Alvaro Bonnie fue catalogada por los fans como la mejor excusa del 2016. Número 10 Toddy es amada por los fans en cuanto al diseño, sin embargo es la más odiada en cuanto a personalidad. Muchas gracias por ver el video, si quieres recibir saludos en el siguiente video, solo entra a nuestra página de Facebook, busque el último video que hayamos publicado y compártelo en público y automáticamente recibirás saludos en el siguiente video. Me gustaría enviarles saludos a las personas que compartieron el video anterior. Estas fueron No olvides darle like y compartir para sacar más videos así. Les ha hablado Fandom. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Ja, ja! ¡Perfecto! La tendremos lista para entonces. ¡Chica! ¡A la madre, espérate! ¡Qué susto!